Milo tiene 5 años, necesita con urgencia un trasplante de hígado y Julián Álvarez lo sorprendió con un regalo muy especial. Conocimos la emotiva historia del nene entrerriano y el gran gesto del delantero de River. Cuando juega River, la sala de internación de Milo se revoluciona. Los muñequitos y los autitos quedan de lado. El sonido de los dibujitos animados se transforma en un muñeco muñeco y los gritos retumban en los pasillos del hospital austral de Pilar como si fuera el monumental. Milo tiene 5 años, se encuentra internado a la espera de un trasplante de hígado, y mira todos los partidos del equipo de Gallardo. Disfruta de las atajadas de Franco Armani, los cruces de Enzo Pérez, pero su gran ídolo es Julián Álvarez, que lo sorprendió con el regalo que tanto deseaba. Una camiseta autografiada con el 9 en la espalda, que le provocó una sonrisa única y le da fuerzas para seguir peleando. Hola Milo, acá te habla Julián. Quería enviarte este video para saludarte, decirte un feliz cumpleaños, y bueno, espero que te haya gustado la camiseta y que la disfrutes mucho. Sos un grande y nunca pierdas esa alegría. Te deseo lo mejor. Un abrazo. A pesar de que su papá es hincha de Boca, sus tíos lo hicieron de River. Es tanta su pasión por la banda roja, que hasta se anima a chicanear a otros pacientes por los pasillos del hospital. No podés ser de Boca, no te puede gustar Benedetto, te tiene que gustar Julián. Es lo que dice Milo en los pasillos del hospital. Muchas gracias Julián por la camiseta de River. ¿Estás contento? Decirle que te gustó mucho su regalo. Me gustó mucho. A ver. Gracias por la camiseta de Julián Álvarez, mete muchos goles y él es el mejor que los de Boca. ¡Exacto! ¡Buena!